Esta forma es parte de la estructura que se formó en el periodo presidencial del expresidente Elías Antonio Saca donde él se valió y utilizó a empresas o sociedades intermediarias para poder generar el delito de lavado de dinero en sus tres etapas específicas como la colocación utilizando específicamente a personas particulares a las cuales les depositó fondos públicos que eran de casa presidencial y se depositaron en cuentas de personas particulares luego la estratificación que se hace a través de la liberación de cheques de estas personas que tenían en sus cuentas millonarias cantidades de dólares para hacerlas llegar hasta estas agencias de publicidad y finalmente la colocación que se hace de ello utilizando también emitiendo cheques de ANLE, de FUNE y Asociados de esta sociedad América hacia las sociedades del grupo SAMIX específicamente y el retorno que tenemos que se advierte dentro del análisis pertinente el retorno de esas cuentas del grupo SAMIX hacia las cuentas particulares del expresidente Elías Antonio Saca